El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta En el nombre de Cristo Cuanto adoran al Señor Cuanto adoran al Señor Vayan conmigo de inmediato al libro de Mateo Capítulo 9, a la altura del versículo 9 Dios bendiga a cada persona que esté en este lugar En este día El Señor le bendiga Dios bendiga a los que no son cristianos Que están en medio nuestro El Señor le bendiga más Bendito es el Señor poder estar aquí Al junto de cada uno de ustedes Bendito es el Señor Para participar de este culto Para gloria y honra Del Rey de Reyes Y Señor del Señor Mateo capítulo 9, versículo 9 Amén Gloria, gloria, gloria al Señor Santo es el Señor Aleluya Gloria a Jesús Me acompaña a parte de mi familia Mi esposo Mis cuñados Bendito es el Señor Mi cuñada también Y que Dios le bendiga a ellos Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes Bendito es el Señor Mateo 9, 9 Siendo esta la poderosa palabra de Dios Yo quiero proceder a hacerla pública Lechéndola en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice así la Escritura Pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco De los tributos públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Y aconteció que estando él sentado A la mesa En la casa Era aquí que muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron juntamente Con Jesús Y sus discípulos En la mesa Cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué comen vuestro maestro? Con los publicanos Y pecadores Al oír esto Jesús Les digo Los sanos No tienen necesidad de médicos Si no los enfermos Los sanos No tienen necesidad de médicos Si no los enfermos Cierren su Biblia Y acompáñenme Dale gracias Papá Dios Por su palabra Padre te damos gracias Porque tú eres Dios Tú eres bueno Mi Señor Tú eres escudo Arrededor de nosotros Nuestra gloria El que levanta nuestra cabeza Nuestro pudero Nuestra retaguarda Aquí estamos En este día Señor Dispuesto a disertar Tus palabras Con denuedo Con gozo Con revelación Con poder Con autoridad Y pase lo que pase Te daremos la gloria Señor Tú eres quien convence De pecado Espíritu Santo Ministra los corazones Que tu palabra fluya Con libertad En este territorio Es lo mío Que tu palabra fluya Con poder En esta tarde Señor amado Y que tú convenzas De pecado Aquello que no te conoce Espíritu Santo Yo predico Tú convences De pecado En este día Y pase lo que pase Te daré la gloria Porque tú ya es Amado mío En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale aplauso Papá Dese lo fuerte al Señor Yo sé que usted Está acostumbrado A estar en estos cultos Y que está acostumbrado Bendito sea el Señor A estar en el sol Al movimiento A que pasen vehículos A que pasen motores O sea que esto No lo va a distraer Bendito sea el Cristo Que vive Ni que esto Va a robar su atención Bendito sea Jesús Yo ahí paradita Mientras lo veía Usted en ese gozo Cantando coro Bendito sea el Señor Aleluya Y glorificando el nombre El nombre del Señor Dentro de mí Alabado sea Jesús Una parte sensible Sentía admiración Hacia cada uno de ustedes ¿Por qué? Porque el 90% De la gente Que está reunida En este culto Son gente Recatado de delincuencia De droga Bendito sea el Señor De robo De atraco Alabado sea Jesús Salve de banda Bendito sea el Cristo Que vive y verle aquí En medio de este sol Con este gozo Dando por gracia Lo que por gracia Ustedes han recibido Bendito sea el Señor Y diciéndole a la gente Que no conocía a Cristo Así era yo Yo era como tú Y estaba perdido Como tú Y Cristo me hizo libre Yo creo que usted Digno de admiración Mi alma adora A Cristo Que vive y que liberta Aleluya Y no es un motivo Para que usted Se sienta al menos Yo creo que usted Digno de admirar Al estar aquí En este culto En esta esquina Bendito sea el Señor Alabado sea Jesús Todas las veces Que se celebra Exaltando el nombre De Rey, de Rey Y Señor, de Señores Y brindándole la oportunidad A aquellos que creen Que todo está perdido Diciéndole al mundo Que así como Cristo Lo cambió a ustedes Lo quiere cambiar a ellos Yo creo que eso Es un motivo Para darle gloria Al dueño de la gloria Alguien debería Batir su mano al cielo Y decirle Gracias Señores Gracias por esta gente Por este remanente Porque aquí hay gente Que tal vez muchas veces Corría peligro Que muchas veces Tal vez la policía Andaba detrás de ellos Y por todas estas calles Y ahora son ellos Los que andan detrás De las autoridades Diciéndoles que Cristo vive Que Cristo cambia Que Cristo liberta Que Cristo salva El doble de Cristo Que bueno que voy a predicar Aquí Que tremendo escenario Tal vez que este Bendito sea el Señor Que me nos perciarían Estar aquí Para mí es un honor Estar en medio de gente Que desafiaron los tiempos Que desafiaron al diablo Los demonios Al mundo Que le dijeron a la droga No hay a Cristo Al mundo No hay a Cristo Que le dijeron al pecado No hay a Cristo Que le dijeron a los simbos Que eres bendito Bendito sea el Señor Que le dijeron al diablo No te adoro más Que le dijeron a la maestresa No te adoro más Ahora voy a cambiar De equipo Y me voy a poner En la mano Del que todo lo puede Mi almadora Al Señor Yo glorifico a Dios Por lo lavado De la sangre Del contero Que están aquí En esta tarde Mi almadora Al Señor De este culto Bendito sea el Todopoderoso Aleluya Mi almadora Jesús Se celebran aquí Con la intención De la salvación De las almas Yo quiero colaborar Alabado sea el Señor Ministerialmente En este día Disectando la palabra Y yo quiero Militar con el tema Un antídoto Para tu alma Bendito sea el Rey De Rey Y Señor De Señor Esa es la palabra ¿Por qué? Bendito sea Jesús Porque me llamó La atención Lo que ustedes Hacen aquí Yo también Me gustó mucho Bendito sea el Señor Porque sabemos Que nadie liberta Que el único Que liberta Es ser Rey De Rey Y Señor De Señores Que las autoridades No pueden Que el bares No pueden Que el alcohólicos Anónimos No pueden Que el hechicero No pueden Que los brucos No pueden Que por ahí Hay gente Bendito sea el Señor Cayéndose a pedazos Que la droga Se lo está comiendo Y nosotros Tenemos un antídoto Tenemos una esperanza Yo quiero presentar A Jesús Como el antídoto En este día Cuando hablamos De antídoto Bendito sea el Señor Un antídoto Es una contraveneno Bendito sea el Teopoderoso Un antídoto Es algo que neutraliza Que paraliza Un tipo de veneno Un tipo de enfermedad Bendito sea el Señor Yo quiero darme a entender Rapidito Rapidito Alabado sea el Cristo Que vive Y que libertad Cuando salió el virus H1N1 La fiebre porcina Bendito sea el Señor Entre otros virus Como ahora El que se está moviendo Bendito sea el Señor El COVID-19 Lo primero que hacen Los gobiernos Que se reúnen Con salud pública Y ellos le exigen Bendito sea el Señor A la gente de epidemiología Y a aquella gente De salud pública Que necesita una cura Cuando salió el dengue Le exigieron también Que se necesitaba una cura Cuando salió P.I.H. SIDA Bendito sea el Señor También se reúnen Buscando una cura Buscando una medicina Buscando un antídoto Buscando algo Que le haga la contra Bendito sea el Señor Al COVID-19 Buscando algo Que le haga la contra Al virus H1N1 O fiebre porcina Buscando algo Que le haga la contra Bendito sea el Señor Al dengue Por eso cuando hay Bendito sea el poderoso Un brote de dengue Lo primero que salud pública Alma lo que es una campaña De vacunación Para vacunar Casa por casa Barrio por barrio Bendito sea el todopoderoso Tratando de detener Bendito sea que soy Que se propague más Lo que es el dengue Morráquico Alabado sea el Cristo Que vive y que liberta Todos preocupados Porque quieren detener Lo que se está moviendo O porque quieren detener Cualquier virus Que se esté moviendo En el entorno O en el momento O el virus Que se esté moviendo O esté atacando En la ocasión Yo quiero también enseñarte Bendito sea el Señor Que en la tierra Se desató un virus Una enfermedad de muerte Una enfermedad que provocaba muerte Una enfermedad Bendito sea el Señor Que estaba acabando Con la humanidad Y tú te preguntarías Pero Bels Hay muchas enfermedades De qué virus Que tú me vienes hablando Un virus llamado el pecado Se necesitaba una contra Se necesitaba un antídoto Se necesitaba un antivirus Algo que detuviera el pecado No había en la tierra Nada que detuviera el pecado No había en medio De la familia Ni de la tribu Algo que detuviera el pecado Había un solo antídoto Que podía detenerlo Y de ese antídoto Que yo te quiero hablar En este día Ese Cristo llamado Jesús Es el único Que cuenta el virus El único Que detiene Toda la morracia interna El único Que puede provocar Que el hombre sea libre El único Que puede provocar Que el hombre Tenga libertad Y vive eterna El único Que puede provocar Cuando llega un cuerpo Que ese cuerpo Reciba liberación Es Jesús El Rey de Reyes Y Señor de Señores Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Los virus son tan fuertes Que cuando atacan La defensa El cuerpo necesita Una autodefensa El pecado es tan fuerte Que necesitamos de Cristo Para poder contrarrestar Esta enfermedad de muerte Hay gente que tal vez diría Pero yo estoy sano Yo no tengo fiebre Yo no tengo gripe Yo no tengo virus ¿De qué me está hablando Esta predicadora El pecado es peor Que el H1N1 El pecado es peor Que cualquier virus Que se mueve Sobre la faz de la tierra Son tan fuertes Los virus Que cuando llegan Al cuerpo O el virus Mata el cuerpo Bendito sea el Señor O la sangre Mata el virus Por eso cuando una vida No aporta La sangre de Cristo El virus Que es el pecado Provoca la muerte En su vida Pero cuando llega Cristo Al cuerpo Del ser humano No importa Donde esté alocado El pecado Cuando Cristo Llega El diablo Tiene que salir corriendo Cuando Cristo Llega Transforma Los corazones ¿Por qué Cúper cree Que Satanás No quiere Que se predique La palabra Que no quiere Que hablemos De Cristo Que no quiere Que le digamos Al mundo Que Cristo Vive Que Cristo Liberta Porque él sabe Que donde llega Cristo Hay un antídoto Que defiende El cuerpo Del ser humano Hay un antídoto Que dice Que había droga Pero ahora Hay sangre Y sangre de Cristo Cuando llega Cristo Se va la droga Se ve el evangelismo Cuando Cristo llega Todo cambia Enfóquese en la adoración Yo predico Usted predica Y lo demás Yo predico Usted adora Y lo demás Le toca a Dios ¿No usted sabía Que venía para el sol? Y la que está predicando Soy yo Y estoy en el sol Y estoy tranquila ¿Por qué? Porque me gocé Hay gente aquí Recatado Que están adorando A Dios medio Desde el sol Que hice como Entra un sentimiento Bendito sea el Señor Y se me aguaban los ojos Allí aterraba Bendito sea Jesús Porque yo sé Lo que es vivir Sin Dios Y sin esperanza Y verle aquí adorando Bendito sea el Señor Aleluya No hubo mayor Ministración Para mi espíritu Que encontrarme Con una manada Bendito sea Jesús Que se le revoltió Al diablo Y ha venido A servirle a Rey de Ray Y Señor de señores Nosotros estamos aquí En este culto Y usted lo ve sencillo Porque estamos en una esquina Pero hay que ser Evangélico de verdad Para estar parado Aquí en esta esquina Porque son demonios De altos randos Que se mueven En este territorio Demonios que han salido A optar Y matar Y destruir Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta La Biblia dice Hablando Jesús Que Satanás Es el ladrón Ha venido a optar Matar Y destruir Pero al mismo Hay una buena noticia Hay una palabra revelada Que Jesús también dice Pero yo también he venido He venido Para darle vida Y para que la tengan En abundancia En estos tiempos Porque deja que Satanás Acabe con él Porque quiere Porque hay un rescate En la tierra Mi alma adora A Cristo que vive Hay una autorización De parte de Dios Para la iglesia Para enfrentar A Satanás Y su demonio Hay un antídoto En este día Tal vez Satanás Te ha dicho Que tú no vas a poder Salir de la droga Es que hay gente Que te pueden dar Testimonio Que sí Que se puede salir Salir de la droga Tal vez tú dices Yo no me convierto Porque si me meto En el banquilio Me van a matar Nadie se va a tocar Un dedo Porque tú vas a andar Con el león De la tribu de tu edad Con aquel que murió Porque en la cruz En el barrio Hay gente Que tiene problemas En la calle Que no se convierte Porque ellos dicen Si me convierto Voy a andar desarmado Si me convierto No voy a andar Como una chilena Si me convierto No voy a andar Como un ma de fuego Voy a ser un preso seguro Voy a ser una presa Seguro para el maligno Mas yo quiero decirte Que cuando Cristo llega No hay mejor armadura Que la que Cristo te da No hay mejor armadura Que la que Cristo pone Sobre tu vida Mi alma adora A Cristo que vive No hay una cosa Más fuerte En la vida De un ser humano Que portar la sangre De aquel que vive Y que liberta De aquel que viene Aleluya La sangre de Cristo Tiene un poder impresionante La sangre de Cristo Tiene un poder maravilloso Y usted diría Pero yo porto La sangre de Cristo Si Nosotros somos el cuerpo Que porta la sangre de Cristo Mi alma adora A Cristo que vive Y que liberta Cuando alguien muere Lo primero que va Desangrándose Y al desangrar Se va perdiendo Toda la vida Bendito sea el Cristo Que vive Cuando una persona Viene a los pies del Señor Acuérdate Si usted escudriña La escritura Se va a dar cuenta Que cuando Cristo Fue crucificado Le clavaron una lanza En su costado Y si usted analiza La escritura Y estudia Y escudriña La palabra enseña Que cuando Le clavaron Esta lanza En el costado Al maestro El maestro Vestó agua Y vestó sangre Y yo analizaba La sagrada escritura Y cuando sale Y cuando sale el agua Y la sangre Del maestro ¿Dónde usted cree Que cayó Bendito sea el Señor La sangre La Biblia establece Que la sangre Cayó en la tierra ¿Y qué dice el libro De Aquemesis Que nosotros somos? ¿De qué fuimos creados? Del polvo de la tierra En mi alma Revené Alguien Dile la sangre Pasó de cuerpo a cuerpo Del cuerpo de Cristo Al cuerpo de nosotros Al cuerpo de la iglesia Nosotros caminamos Mi alma Dora a Cristo Que vive En una autoridad Manema Son Darabacaria A Chacay Alguien debe de gritar Gloria En este día En medio del sol Alguien debe de gritar Aleluya Que la sangre de Cristo Sigue librando todavía La sangre de Cristo Es el antiguo Que el mundo necesita La sangre de Cristo Tiene poder Tiene autoridad La sangre de Cristo Liberta todavía Mi alma Dora a Cristo Que vive Si matan aquí Un becerro Y te cae La sangre Te mancha Si te cae Sangre de gallina Te mancha Si matan Un ser humano Y te salpica La sangre También te mancha Pero lo impresionante De la sangre de Cristo Es que donde cae Limpia Donde cae Vivifica Donde cae Purifica La sangre De Cristo Sigue fluyendo Su Cristo Murió en la cruz Del Calvario Oh gloria Al Señor Para que viviendo Él nosotros Tuviéramos vida Por eso Su sangre Liberta Por eso Su sangre Limpia De todo Pecado Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Y esto Es una verdad Que el diablo No puede negar Los demonios Pueden levantarse Como se levanten Pero hasta ellos Creen y tiemblan Ellos saben Que la sangre De Cristo Fluye Todavía Que todavía Cristo Limpia Limpia Amén Florió por nosotros En la cruz Del Calvario Por eso Papá No tiene límite Si tú quieres ser libre Mi padre Quiere libertarte Si te están buscando A carta blanca Ven Encóndete en Jesús Si tu vida Corre peligro Encóndete en Jesús Si tú sientes Que ya no puede Más Encóndete en Jesús Si tú sientes Que en el mundo Ya no puede Encóndete en Jesús Satanás Siempre tiene una salida Lo primero que Satanás Le ministra al hombre Mátate Porque él no quiere Que tú tengas La vida eterna Cuando el diablo Te diga Mátate Dile Mátate tú Yo he creído En un Cristo Que liberta Yo he creído En un Cristo Que salva Hay un antídoto Para tu alma En este día Hay alguien Que salva Que liberta Y está aquí Hay alguien Que da vida eterna Hay alguien Que salvió De las oportunidades Hay alguien Que no le importa Bendito sea el Señor Tus condiciones Que él te dice En este día Yo soy el antídoto Un antídoto Para tu alma Bendito sea el Señor Luego que el hombre Falle en huerto Desde el bendito Sea que es eso Dios sentencia A la humanidad Si amigo Dios sentencia A la humanidad Que hay mucha gente Que le han pasado causa Que hay mucha gente Que han ido a fiscalía Alabado sea el Señor Dios me ha puesto A ministrar Muchas veces Con el tema El tribunal divino ¿Por qué? Porque en los terrenales Cuando tú cometes Un delito Bendito sea el Señor A ti te llevan a causa Te pasan causa Bendito sea que sos Y si el juicio No está muy claro Te mandan a juicio De fondo ¿Sí o no? Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Para luego bajarte Y pasarte causa Alabado sea el Señor Los primeros que te dicen Que tiene derecho Un abogado Cuando te bajan a causa Bendito sea el todo Poderoso Tú vas a juicio Como un abogado Bendito sea el Señor Lo impresionante Que en los terrenales El abogado se vende El juez se vende Pero en el cielo Va a haber un juicio Bendito sea el todopoderoso Y nadie va a poder Comprar al juez Porque él es el dueño Del oro y de la plata Él notará por inocente Al culpable Alabado sea el Cristo Que vive Y que liberta Así mismo Cuando tú te mueres Sin el Señor Es como que te cantan Preventivo El que se muere Sin el Señor Le mandan preventivo A un lugar de tormento Hasta que suene La trompeta El día del juicio Nos van a pasar En juicio de fondo Nos van a sacar De allí Tú necesitas un abogado Y hay un coro Que dice Yo tengo un abogado Que me defiende Él nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde Un caso Todo lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Y si tú eres culpable Mi padre te va a condenar A cadena perpetua Pero si tú eres inocente Hay alguien llamado Jesús Que murió Por ti en la cruz del Calvario Que ha de defenderte Ese es el antídoto Para el alma Dele aplauso al Señor Jesucristo es el antídoto Que necesita el ser humano Jesucristo es el único Que limpia la sangre Hay un proceso médico Que se llama Quelación Bendito sea Jesús Que esto es tremendo Para utilizarlo En un mensaje evangelístico Quelación Es un proceso Donde se limpia la sangre Con tu misma sangre Te sacan la sangre Con la misma sangre Tuya Vuelven y la introducen En tu cuerpo Para provocar una limpieza Jesucristo Es la única sangre Que cuando llega al cuerpo Bendito sea el Señor Te limpia del alma Te hace una quelación espiritual Limpia tu sangre Bendito sea el Señor Aquí hay gente Que no podía vivir sin droga Y mírenlo donde están Cuántos años tienen Que no consumen Porque llegó Cristo Y cuando Cristo Entra al corazón Del ser humano Y entra a la sangre Del ser humano Por eso usted tiene Que seguir de pie Obligatoriamente Porque hay impíos Que cuando te ven Nada más aquí Adorando a Dios Dice ese muchacho Andaba conmigo Yo sé que Dios Que lo tiene vivo Esa muchacha Andaba conmigo Era compañera a mí En la calle El tío que lo tiene vivo Mi alma bendice al Cristo Que vive y que liberta Por eso tú no te puedes Callar ni puedes Dejar de dar lo oculto Hay gente que va A mirarte oculto Como corteos Un desorden Porque está en el medio En el medio Está el diablo Mi alma adora Cristo que vive Y que liberta Fue aquí que Dios Estableció el culto Y aquí es que se va a dar Aquí es que Dios A rompo cadenas Aquí es que Dios A roto cadenas Aquí es que Dios A libertado Mi alma adora Cristo que vive Delsa Delsa Pero por qué Tú hablas de esto Porque hay un gente En el culto Que están aquí En este día Que ellos están Como picados Ya por la serpiente Antigua Ellos están diciendo Me gusta venir al culto Pero lo que no me gusta Es que estamos en el medio En el medio Está el diablo Si aquí es que está El pulporina Aquí es que hay que Atacar la tiniebla Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Si aquí es que se mueve La tiniebla Aquí mismo Aquí es que hay que Atacar la tiniebla Mi alma adora Siento que hay gente Que adora con rome Pero tiene un sentimiento Extraño Fue visitado ya Por un principado Y empieza a hacer Una guerra silenciosa No me gusta Estamos en el medio Me la lo dedico Tírate pa' la acera Aquí hay gente Que sabe lo que calla Y tiene que estar aquí En esta candela Buscando la gente Que está a punto De morirse No porque este Sea un barrio caliente Pero el diablo No ha hecho un lío Aquí porque este culto Está aquí Porque hay gente Que le ha dicho Al diablo Aquí no No va a haber La muerte ya Ya no va a haber Serrabacata Arrabacando Aquí debería De cristal Gloria a Dios Que sienta Autoridad de mi padre En este lugar Este es el lugar Establecido Este es el punto Que ya el diablo Conoce Él sabe que aquí Ustedes no están vendiendo droga De lucha Y habla de la Cristo Que vive Esto es en seco Así como que da mareo Pero cuando tú sientes Gloria Tú bate la mano Pa' arriba Y dice Estoy en el sol Pero ya estoy involucrado En este culto Da noche Este pleito Aquí que no sabemos Si es el último Hay gente que necesita Dios Hay impíos Que sienten El calor frío La piel Se le está poniendo Como de gallina Versa Pero está haciendo calor Y que cuando papá Se mueve Cuando se mete El antídoto Cuando se mueve La gloria de Dios Tú sientes calor Pero no del sol Tú sientes fuego Y es de presencia Y armador A Cristo Que vive Y que liberta Hay gente Que ha pasado En el vehículo Y ha sido marcada Por una palabra poderosa Pero ese no De que apagar En este culto Brinca, salta y corre Que este es el culto De los recapados De la gente Que Dios se fue Que va que al diablo Que le dicen Me mataste en el mundo Ahora me es Alaba Jai En el mundo Lo acabaste conmigo Ahora voy a hacerte guerra Voy a proclamar Que Cristo vive Que Cristo cambia Gloria a Dios Aleluya Tiene que estar a mil voltios Pero ahí sí Santo Gloria a Dios Y este que no va a aguantar Estos cultos aquí Juego Aleluya Aleluya La norma con el sol Hay que estar bien loco Para cantar un coro aquí Juego Repítelo Juego Yo estoy predicando Y yo lo veo a ustedes Cada uno de dos Jajaja Pero con la misma ropa O sea que estoy viendo El mismo pero dos Cuando está parado Aquí predica Bajo la tiniebla Y ellos atacando Y haciendo opresión Bendito sea Jesús Cuando me meto para acá Me siento presa Y yo no soy de este barrio Pero yo soy de aquí también Y aquí Dios me sacó también Bendito sea el todopoderoso Yo no vivo en este barrio Pero yo sé lo que es Estar atado por el diablo Y para una gente recatada Predicar con una anemia Eso es una zozobra grande Para una gente recatada Cantó un coro A memao Eso es una mortificación grande Y armadora a Cristo que vive Porque uno está acostumbrado A ser muy acelerado Porque es que Dios me va a usar Dice la Biblia Conforme a la medida de fe Que hay en ti Y conforme de donde Dios Te ha sacado Tú no ves como que No se embala corriendo Como un fuete En medio del corto Se ve que cuando era impío Él tenía ciertas agilidades Y cuando Dios te trae De la calle Usted no ha visto La prendida Bendito sea el Señor Dios te deja ciertas agilidades Para que tú le demuestres Al diablo Dios me sacó del mundo Pero hay habilidades Que yo tengo Diablo Para hacerte la guerra Y armadora Al Cristo Que vive Y que liberta Por eso uno tiene Que estar inquieto No uno puede estar tranquilo En un culto Me majo Y todo el mundo quieto No te movimientes Porque uno conoce Al cojo sentado Al nudo callado Al ciego Durmiendo Y uno dice Te conozco Diablo Usted no ha visto Que a los cultos Llega una gente Dice que privando Es satanista Pero no tiene rango Y empieza a mirar raro Dice que a mirarnos Todos sospechos No se como una cara Y usted de una vez Se encuentra Y se mete a la candela Y empieza a moverse Y lo mira de arriba A abajo Cuidao si te empantas Que te hago un serio Lío Porque es que usted sabe Bendito sea el Señor De donde Dios lo sacó Y todo eso Mi alma Mi alma De la Cristo Que vive Porque hay gente Que están endemoniados Pero hay otros Pero hay otros Que fingen Que están endemoniados Y que para meter De rol Ellos privan El loco Pero nosotros Todos somos Más loco Que ellos Mi alma Ahora El Cristo Que vive Hay un antídoto Y el mundo Tiene que saberlo Hay alguien Que liberta Y se llama Jesús Hay alguien Que cambia Y es el Cristo De la gloria Hay alguien Que rompe cadena Oiga esto Jesucristo Llega a este lugar La Biblia dice Que Mateo Estaba sentado En la mesa De los tributos públicos Era cobrador De impuestos El hombre Era adinerado Bendito sea el Cristo Que vive Cuando Jesús Pasa Algo que me gusta De él Es que Jesús Le dice Mateo Sígueme Mateo No lo pensó Dos veces La Biblia dice Estectualmente Que se levantó Y lo siguió Inmediatamente Jesús le dijo Sígueme Él se levantó Bendito sea el Señor ¿Vieron gente? Que cuando mi padre Lo llamaba La Biblia dice Estectualmente Y dejándolo todo Le seguía Y anda ver A Cristo Que vive Porque el que sabe Quien es Cristo Cuando Cristo Lo llama Deja todo Y le cae Hasta la vida Y anda De la vida De reyes Señor De señores Dice que se levantó Pero cuando Cristo Está con ellos Empiezan los escribanos Los fariseos A clavicar Entre dos Pensamientos Dice ¿Por qué come Vuestro maestro Con publicanos Y pecadores? En pocas palabras ¿Qué hace Jesús ahí? Mi alma De la Cristo Que vive Y que liberta ¿Qué hace Jesús hablando Con esa gente? Al oír esto Jesús le dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Si no los enferman Al oír esto Jesús le dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Si no los enferman Hay una cura Para tu enfermedad Porque el pecado Es una enfermedad De muerte Hay gente Que está agonizando Y no se da cuenta El pecado Es una carga El pecado Te quita la felicidad Te quita el gozo Te quita la paz Tú te puedes reír Pero si tú no tienes A Cristo No tienes besos Si tú no tienes A Cristo No tienes paz Si tú no tienes A Cristo Tú no eres feliz Tú puedes viajar Tener la paca Como tú dices Pero si Cristo No está en tu vida No tiene nada Si Cristo no está en tu vida No tiene nada No has visto Que el que vende droga Cuando te la va a vender Te dice Yo tengo un asunto aquí Que te lleva a la luna Sin embargo Nosotros tenemos Algo más fuerte Porque la droga Quema la neurona Y daña la dentadura Que ellos tienen algo Que se quede en la luna Nosotros tenemos algo Que llega al cielo Se llama Jesús Y hasta aquí Quiere darte vida eterna Se llama Jesús Y quiere darte salvación Mi alma adora a Cristo Que vive Se llama Jesús Y no produce rezagas Se llama Jesús Cuando tú lo pruebas Tú quieres más Se llama Jesús Y es el antídoto Que quiero brindarte El único que saca La gente de la droga Del lesbianismo Del homosexualismo Es el rey del rey Y señor de señores Los científicos Se han reunido Buscando salida Los políticos Buscan explicación Sin embargo Nosotros la tenemos Por eso el creyente No puede estar callado Nosotros tenemos la salida Nosotros tenemos El que cambia el mundo El que transforma los corazones Esto no se imagina La gente que se levantó Esta mañana Con deseo de matarse De suicidarse Porque se siente Sin esperanza Mujeres que le dan golpes Mujeres que tienen Que inyectarse heroína Mujeres que tienen Que tapar con los efectos De la droga Para poder soportar La vida que lleva Y almohadona al Cristo Que vive y que liberta Y una sola palabra De un hombre Y una mujer de Dios Cambia su vida Una sola palabra Donde el Señor le dice Cristo cambia Cristo liberta Hay esperanza No todo está perdido Nada más esa palabrita Provoca que esa gente Quiera venir a Dios Provoca que esa mujer Quiera venir a Cristo Por eso nuestro trabajo Es hacer una redada Meternos casa por casa Barrio por barrio Punto por punto Esquina por esquina Hermano hay barrio Donde la policía No le gusta meterse Pero los cristianos Se meten Oiga esto Porque hay gente Serio que no respeta A nadie Pero hay unos delincuentes Que a los cristianos De verdad Ellos los respetan No hay una gente Que sepa más claro Quien es cristiano Y quien no Que un tigre Los tigres saben Quien es de verdad Y parece extraño Pero este es el evangelio Que a ellos les gusta Mi alma adora al Señor Desde que vienen A los caminos del Señor Ellos quieren caminar En este evangelio Porque ellos entienden Que aquí es que está La verdad Y que aquí es que está Lo que el Señor quiere Para cada una De nuestras vidas Y cuando ellos ven Una de esas gente Rechazadas Ellos dicen No se metan con el siervo Yo lo conozco Ese muchacho era peligroso Pero mira como anda Con una biblia Ese cristiano De verdad Ese sí Ellos entienden Que tienen El bendito Es el Señor La contra Que tienen el antídoto No ves que hay gente Que no puede predicar En un punto Pero hay otros Que pueden ir Y para hacia el frente Y el mismo del punto Dice cuidado Con el siervo No ha visto Que hay gente Que va a la cárcel A predicar Y los mismos delincuentes De la cárcel Dicen Abran paso Que ahí viene el siervo De que es lo que pasa Porque saben Lo que porta Y en el fondo Y en el fondo Ellos entienden Que el único Que liberta Es el Cristo De la gloria Que el único Que salva Es el Cristo De la gloria Digo que esos Los sanos No tienen necesidad De médico Si no los enfermos Jesús está hablando Tiene enfermedad espiritual Y con esto Para que usted No haga una doctrina Bendito sea el Señor No vaya usted A decir que Jesús Paraba con pinchado Con los impíos Porque no era en el villano Que Jesús paraba Con los impíos Ellos se acercaban A Jesús Y Jesús le predicaba La palabra Jesús le enseñaba El evangelio Para que no coge Para un colmadón Y haga una doctrina Y diga La Biblia dice Y la predicadora Dice Bendito sea el Señor Que Jesús Siempre estaba Con los impíos Alabado sea el Señor Es verdad Jesucristo Estaba cuando ellos estaban Pero era predicando El evangelio Diciéndole que Él salva Que Él liberta Diciéndole Bendito sea el Señor Que había esperanza Para con su alma Para con su vida Y hay esperanza todavía Jesucristo sigue salvando Sigue libertando Jesucristo sigue cambiando todavía Pero tú tienes que dejar Lo que te cambie Si usted ve la noticia Y ve todo lo que se está moviendo Sobre la faz de la tierra Todo a pánico Este da miedo Andar sin Jesús El impío Quiere andar con reguardo Y este ni siquiera Está para andar con reguardo Esto está para andar con Cristo Hasta en la sangre Hasta en el alma Bendito sea el Cristo Que vive Y que liberta Hay gente que dice Yo tengo un reguardo Que me camina en el cuerpo Ajá Tú tienes un reguardo Que te camina en el cuerpo Nosotros tenemos un Cristo Que nos camina en la sangre Y está aquí Quiere darte vida eterna Quiere salvarte Está aquí Quiere romper cadena Mi alma Adora Cristo que vive Deja ya de visitar lugares Para que te hagan reguardo Que tú no estás vivo Que por reguardo Tú estás aquí Y dice que ella no podía morir Porque tenía muchos reguardo Porque tenía muchos reguardo El poder que el todopoderoso Aleluya Que con este día Es el Cristo de la gloria La criptomicina Que cuando llega al cuerpo Tú no necesitas rom Para nadie es un secreto Que la cerveza amarga Y que el romo pica Ahora cuando tú sientes a Dios Tú sientes algo dulce Es tan fuerte Que tú quieres más todavía Y al otro día Quieres más todavía Y en la noche Quieres más todavía Y pasado Quieres más todavía Porque la misma presencia Del Señor Provoca un despertar En la vida del creyente Y en la vida del impío Bendito sea el todopoderoso Extraordinaria Jesús dijo Los sanos No tienen necesidad de médicos Si no los enfermos Yo quiero hacer el llamado Entre conmigo al trono Refiriéndose a la gente Que estaba ahí con ellos Bendito sea el todopoderoso Aquellos que no eran cristianos Que son la gente Que ahora mismo Necesitan del Señor Nosotros podemos predicarnos Autopredicarnos Autoministrarnos Pero hay almas que salvar Bendito sea Jesús Y por eso Dios Ha tocado el corazón De estos muchachos De esta gente de Dios Para que vayan por los barrios A proclamar que Cristo viene Que Cristo liberta Yo quiero que tú sepas Vecinos amigos Que a ellos nadie Le está pagando Para hacer esto El gobierno Bendito sea Jesús Uno está oficiando Estos cultos Y armador al Cristo Que vive Fue Dios Que trató con ellos Para que vinieran Aquí a estas esquinas Y en otros barrios A predicar la palabra De rey De rey Y señor De señores Y darle lucha Y armador al Señor Y algo que me gusta Mire Que los que están aquí Son los mismos Que están en los otros cultos Yo veo la misma gente La misma cara Parece que están en coinonía Como que están combinados A hacerle un solo lío Al diablo Como que lo tienen a corralar Y armador al Cristo Que vive Y que liberta Obro y al Señor Y esto hay que cuidarlo Para que el diablo No se meta Siempre viene uno Con una opinión O con una cosa extraña Para probar El curador Para un litigio Una división Aquí el líder De los líderes Es el rey De reyes Y señor De señores Mi alma Adora a Cristo Que vive No dejes que el diablo Divide este culto Que nadie divide Esta ruta Mi alma Adora a Cristo Que vive Y que liberta Hay algo extraordinario Es como Sonda Y no hay bajos No hay bajos La bajanda La bajanda Hay algo Que no entiende Pero es como La cadena Que está por atrás De la setra cadena Hay un heladón espiritual Que Dios unificó Con esta gente Para que el diablo Me siga matando Para que el diablo Me siga acabando Estos los jóvenes Yo veo una reunión diabólica Yo veo líderes Pastores No más ley Más sonda Reunidos diciendo Esta gente Tiene un desorden En el evangelio Esta gente Están como raras Esta gente Están bajo una emoción Porque ellos no entienden El único que sabe Lo que está Bajo la droga Es aquel que viene de allá El único que sabe Lo que está El perdido en el mundo Es aquel que Más ley Más sonda Van a venir gente A querer golpear su fe A querer golpear El ambiente espiritual En el que ustedes se mueven Dice papá Dios No todo el mundo Puede traerlo aquí Porque hay gente Que viene con un espíritu extraño Son como un pulpo Y van a que Mame Van a querer meter al diablo Meter en división Empezar al pasito Diciendo así no Así no corran Así no se muevan Aquí hay gente Que si dejan de correr Otro van a morir Porque es que cuando tú corres Tú vas como una cantinzola Tiene aceite Metando aceite Pisando filmes Amandei Basocas Para la vacanda Cuando tú bate la mano Al cielo Los seis de son despegados Aquí no crees que Dios La puede restaurarla Aquí hay ministerios Que han nacido aquí Aquí El enemigo va a querer atacar Y yo siento una amenaza espiritual Lo que ocurre con rabacanda Y veo una reunión muy fina Ni más corta rabacai Esta rabacanda De líderes Que van a querer detener a muchachitos Que vienen a esto corto Porque Porque es que tú vas muy rápido Vas llegando con una revelación Y un rema Y una unción Y ya ellos creen que tú te estás juntando Con alguien que te está dañando Y de verdad que te tiene dañadito Tú no hablabas lengua Y ya tú hablas lengua Como te rías en el espíritu Y ya tú estás corriendo en el espíritu El diablo está asustado Porque es que cuando tú llegas Después de un culto de esto A la iglesia Cristo llega con una actitud de guerra Demasiado fuerte Y te para y dice Que va a lo que recibía Ya le traigo para acá Y ama ahora a Cristo Que vive y que liberta Hay gente que viene a esto corto Que ya está dando culto en su barrio Y tiene en su corazón Comprado una bocinita Porque es que el asunto Le ha gustado demasiado ¡Gloria! ¡Gloria! Gente loco como ustedes Que corran aquí Que marquen el territorio Aquí ha venido gente Que se va paliado y atropeado Porque vienen como jevitos Y esto es para guerreros Esto es para mujeres Que no se vean las uñas Cuando estén aquí Ni que le digan a las otras Estoy a su lado Sino gente violento Que se tiren Bendito sea el señor Como los topos Como los lince Y se rieguen por allá Y uno por allá Y otro por acá Y otra por acá Bendito sea el señor Con mano para arriba Diciéndole al diablo Te tenemos acorralado Mi alma Mira aquí se mueve Algo extraño Y va a caer preso Porque andamos Con el general Del ejército de los cielos El rey del rey Y señor de señores La autoridad máxima Aquel que cambia Aquel que liberta Aquel que rompe cadena Aquel que dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Si no los enfermos Yo quiero hacer el llamado Los sanos No tienen necesidad De médicos Si no los enfermos Yo quiero invitar Todo el que está aquí Que no es cristiano Y la iglesia Me acompaña En el llamado Todo el que está aquí Todo el que está aquí Dele aplauso al señor Por ella Hoy es día de salvación Hoy es día de salvación Hoy es día de salvación Hoy es día de vida eterna Jesús te llama La que tiene el nene Mi padre te llama Para salvación Él quiere darte vida Él quiere salvarte Él te ama Ven a Él Gloria a Jesús Ven a Jesús No te vayas sin Cristo No te vayas sin mi Señor Hoy es día de salvación Hoy es día de buenas nuevas Gloria a Dios Gloria al Señor Corre Jesús te llama Mami Ven a Jesús Salva tu alma Dale la oportunidad a Cristo De que salve tu alma El llamado no es para humillarte Para brindarte al Señor Vamos a ver La iglesia me acompaña En el llamado Dele aplauso al Señor Ya usted escuchó mi lema Y lo voy a escuchar siempre Dios hace cualquier cosa Con cualquier cosa El tío que hace cualquier cosa Con cualquier cosa No me menosprecia a nadie En el llamado Todo el que quiera a Cristo Que venga Aunque usted lo ve en la calle Comiendo basura Todo el que quiera a Cristo Que venga Bendito sea el Señor El llamado está abierto Quiero ver a alguien más Para Jesús Alguien más que me diga Yo quiero entregarme a Cristo Alguien más que me diga Este es mi día De aquí yo no salgo Sin el Señor Alguien más Quiero ver otra vida Para Jesús Alguien más para Cristo Quiero ver otra ¿Vas a aceptar al Señor? Bienvenida Así se hace Del aplauso a papá y tu mami Te gustaría entregarte a Jesús Cristo está aquí Te llama Quiere darte vida Después de ser tarde Si oyeras hoy La voz de Dios No endurezca tu corazón Es ahora Jesús te llama Para salvación Para darte una vida nueva Bendito sea el Señor Para llenar el vacío Que hay en tu corazón En tu vida Que no lo tiene un hombre Ni un hijo Ni un familiar Ni papá Ni mamá Ni un viaje Ni el dinero El único que puede llenar El vacío que hay En el corazón Del ser humano Se llama Jesús Te gustaría aceptar A mi Señor En este día Ven Papá te llama No quiere a Cristo Señor Ella no te quiere Hay alguien aquí Que esté loco por Jesús Amén Hay alguien que ame a Jesús Es un título de un libro Que si usted lo consigue Y lo lee Sería tremendo Loco por Jesús Anótelo en su único duro Bendito sea el Señor Y búsquelo Y escárguelo Para que se enamore de Cristo Y se apasione de Cristo Y se envuelva con Cristo Y cuando usted ame a Cristo Más que su vida De aquí no le va a sacar Ni el diablo Ni el diablo Al Cristo que vive Y que en libertad Alguien me acorra Que ellos están en el sol ¿Dónde están los hermanos? Los coordinadores Los pastores Los evangelistas Que me ayudan a orar por ellos Mientras yo sigo en el llamado Dios bendiga a la embarazada Alguien más Alguien más para el Señor Alguien más Dígame Aunque esté en el sol Los hermanos me acompañan A recibirlo Carla Alguien más Alguien más Para Papá Dios Quiero ver a mi vida Mira a ver si hay otra vida Que quiere entregarse a Cristo En este día Alguien más Alguien más Alguien más para el Señor Alguien más Que me diga De acá yo no salgo sin Cristo Es todo renuente Bendito sea el Señor A vivir sin Dios Y sin esperanza Quiero verte Para Jesús No te sientas menos Siento un menoprecio Muy fuerte Sobre tu vida No te sientas menos Yo que estoy predicando Y tú que estás ahí parada Tú y yo valimos lo mismo Para el Señor Tú vales mucho Para Dios Eres importante Para Dios Mi Señor te ama Eres de gran valor Para el Rey de Reyes Señor de señores Especial tesoro Te ama tanto Que camina contigo Y no te ha desamparado Te ama tanto Que está contigo Todos los días De tu vida Y seguiré estando Hasta el fin Te ama tanto Que no te ha dejado Morir de hambre Mi alma adora a Cristo Que vive y que liberta Te ama tanto Que te abraza En esta tarde Vasote tu rabacanda Públicamente En este lugar Te abrazo Te dice el Señor Para que entiendas Que tú eres mi sierva Que tú eres mi hija Y que tú vales mucho Para mí Recibe abrazos de Dios En este día Mi alma adora a Cristo Que vive y que liberta Alguien te ha hecho Sentir chiquitica Como que te miran Por encima del hombro Como que tú no eres nada Sierva mía Eres tú Te dice Jehová Sierva mía Eres tú Te dice Jehová Que nadie te conozca Yo te conozco Mi alma adora Que nadie te busque Cristo te buscó Y te salvó Y si el diablo No te ha matado Todavía Si no te mató En el mundo Aquí tampoco Te va a matar Que tienes a Cristo Solamente abrázate De que si no le sueltes Abrázate De la salvación Que es tu galardón Abrázate Del Cristo Que te amó Cuando nadie te amó Que te miró Cuando nadie te miró Ese es tu dueño Vales mucho Y eres una sierva Bella para el Señor Que los demás Quieran creer Lo que ellos quieran Lo que los demás Digan hermana Dile que cojan Un tiki Que se sienten Y que esperen Hasta que a ti te importe Que tú estás muy ocupado Muy ocupada Tratando de entrar Al reino de los cielos Y dándole gracias A aquel que te tomó Por soldado Hay una hermanita Que me le dio Un abrazo grandísimo A ella Que ella sienta Que no está sola Hermano Con un abrazo A veces suficiente Con un cariñito Que usted le dé A una hermana En el templo A veces suficiente Uno de los ataques Del coronavirus Es que nosotros Perdamos la sensibilidad Que nosotros Perdamos el afecto Bendito sea el Señor Y usted no quiera Pegarse a su hermano Si usted anda Corriéndole al virus El virus lo va a alcanzar Porque es la Biblia Que dice Que el que quiera Perder la vida El que quiera salvar La vida La perderá Pero el que la pierda Bendito sea el Señor La ganará Alguien más Para mi Señor Quiero ver otra vida Corra Alguien más Alguien más Hicieron profesión de fe ya Hicieron profesión de fe ya Todavía No lo han puesto a repetir Vamos a hacer una oración global Pero mire a ver Si hay otra vida Todavía Mire a ver Si hay otra vida Todavía Mire a ver Si hay otra vida Todavía Y aquí van a salir Y aquí van a salir gente Predicando Que usted se va a quedar Sorprendido Mamá Te gustaría aceptar A mi Señor Habiendo tantos lugares Para donde ir El Señor te trae para acá ¿Quiere aceptar a Jesús? Dele aplauso al Señor Así se hace Y la vecina ¿Quiere aceptar al Señor Vecina? El pueblo adorando al Señor Quiere aceptar a papá Dios Denle aplauso al Señor Que ya viene a Cristo Alguien más Alguien más Alguien más Para Jesús Alguien más Les gustaría aceptar a mi Señor En este día Algunos de ustedes Quieren entregarse a Cristo Bendito es el Señor Le invito a aceptar a Jesús Como su Salvador Como su dueño Alguien para Jesús Alguien más Alguien más Los muchachos del colmado Los que están en los negocios Los que van pasando Los transeúndos Todo el que quiera aceptar a Cristo Hoy es día de salvación Hoy es día de vida eterna Mi alma dora a Cristo Que vive y que liberta Los que están por allá atrás Va a llevar a la niña Lleve a la mamá Pero corra y venga Corra, corra y venga Y no se quede El barro Y yo le revero Lo que quiere decir Aleluya Yo venga caminando Yo venga caminando Yo voy a caminando Yo voy a decir Si sí que hay O va a parar yo Un paralítico Aquí es un muestro Para que me quiera No vea Amén Dice él Que si siguen dándole Oculto Aquí Dios va a parar Un muerto O un paralítico Dice Yo no sé Cual es el vaso Que Dios va a usar Pero yo iba pasando Y lo vi ahí Que se paraba Y como no menospreciamos Las profecías Bendito sea el Señor Y creemos Que Dios es demasiado Dios para tan poco Diablo Yo creo que Dios Puede hacer eso Y más El alma Adora a Cristo Que vive Así que recibimos Esa palabra Para este culto Bendito es el Señor Que aunque usted No nos ve siempre Acá con ustedes Bendito sea Jesús Nos gozamos De que usted Esté predicando La palabra Aquí en este lugar Aleluya Amén Vamos a orar Por usted ahí mismo Y ese dolor se va Alguien más para Cristo Que vamos a orar Por ello ya Alguien más para Jesús Alguien más para Jesús Alguien más para Jesús Alguien más para Cristo Todo lo que va a hacer Está Cristo Entonces se acerca Que ahora sí Vamos a orar Vamos a orar En lo que viene la vecina Acuérquense Esto se llama Profesión de fe Es el momento Donde usted pasa De muerte a vida Y va a repetir Después de mí Esta oración Bendito sea El Todopoderoso Digan conmigo Señor Jesús En esta hora Creo con mi corazón Confieso con mi boca Que tú eres Dios Te pido perdón Por mis pecados Y te pido Que inscriba mi nombre En el libro de la vida Y que de allí No sea borrado Acéptame como tú Y yo Yo te acepto Como mi padre Y yo renuncio A toda herencia A toda descendencia Y me ligo a Cristo Recibiéndolo Como mi dueño Mi señor Y mi único salvador La iglesia Oras por ello Al junto de mí Padre gracias Te presentamos Estas vidas Que han venido a ti En esta hora Te pedimos que los guardes Señor Que les ayudes a perseverar En tus caminos Que te pongas fundamento En ellos Y que ellos puedan dar frutos Dignos de arrepentimiento Señor amado Para gloria de tu nombre Cada uno de ellos Lo depositamos en tus manos Creyendo y confiando Que tú eres todopoderoso Y que no hay nada Señor mío Que se escape de ti Moldéalo Para gloria de tu nombre Señor Y para vergüenza del diablo Hace ellos Hombres y mujeres de Dios Y que sea notorio Mira la dolencia Que tiene esta mujer Señor Te pido que te lleve Todo dolor Toda molestia Conforme a tu voluntad No es dándote una orden Señor Es suplicándote Que si tú quieres Tú puedes hacerlo Ella está en tus manos Rey de gloria En el nombre de Jesús Amén y Amén Denle ese aplauso Y denle ese aplauso a papá Y ven cerca Vienen iglesia cerca Te quedan cerca Donde congregarte Congréguense Doctrínense Y perseveren hasta el fin Que el que persevera Hasta el fin Ese será salvo Quiero ver otra vida Otra vida para Jesús Si no hay otra vida Denle un aplauso a Cristo Padre Predicado tu palabra Tú eres Dios Tú eres bueno Príncipe de paz Gracias Señor Porque a ti te flujo Que pudiéramos estar aquí En este día Para gloria de tu santo Y bendito nombre Gracias por los que Escucharon la palabra Gracias por lo que Se llama aquí Gracias Señor Por los coordinadores De estos cultos Te pido que sigas guardándole Que sigas ayudándole Señor Que añada Padre mío Lo que a ellos Le haga falta Y que siga cumpliendo Tu perfecta voluntad Sobre sus vidas Sigue honrándole Señor Para gloria de tu nombre Y que tu santo espíritu Siga fluyendo Y libertando Que es lo que ellos quieren En este lugar Señor de gloria Amén, amén Al nombre de Cristo A su nombre A su nombre